Este fin de semana un grupo de comuneros de Uruapicho acudieron a la plaza principal de Paracho, Michoacán para exigir mayor seguridad y presencia policiaca ante la ola de robos y asaltos en las carreteras. Los inconformes fueron atendidos por el Edil, así como mandos de la Policía y Tránsito Estatal. Los comuneros comentaron que se habían visto afectados por la ola de inseguridad que aqueja a toda la meseta Purépecha desde hace ya varios meses. Dijeron que se sienten inseguros al transitar por las carreteras y en sus propias comunidades, pero también hay cientos de personas que cruzan a diario por estos lugares para acudir a Zamora o Guadalajara y han sido también víctimas. Reconocieron que ante la falta de presencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, las comunidades son los escondites perfectos para algunos delincuentes. Por lo que exigen, se monte un operativo en las comunidades. Además de como comunidad, no intervendrán para evitar que alguno ahí sea detenido y en todo caso siga cometiendo ilícitos. Oscar Pantoja II, Grupo CB Grupo CB